Y el país se integra. El 25 de abril de 2024, el gobierno del presidente Daniel Novoa anunció un nuevo acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional FMI, lo que permitiría al Ecuador acceder a un crédito por más de 4 mil millones de dólares. El acuerdo es de tipo Servicio Ampliado del FMI, SAV, que se entrega a países que tienen problemas de balanza de pagos y que exigen reformas económicas fundamentales. Eso significa que parte de las condiciones que establece el organismo para las transferencias monetarias podrían incluir reformas legales o medidas drásticas. Proceso que no se remitió a la Asamblea Nacional para su aprobación, violando el artículo 419.5 de la Constitución. Así lo dijo Jairén Noriega, de la bancada de la Revolución Ciudadana, que pidió al Pleno de la Asamblea que se solicite la información de este acuerdo a las entidades de Estado. Lo que buscamos es que el presidente de la República cumpla con lo que establece la Constitución, dado que es conocido mundialmente que el FMI es un organismo que establece acuerdos internacionales con los Estados a cambio del cumplimiento de ciertas condiciones. Además que estos tipos de acuerdos comprometen la política económica y exigen ajustes y que afectarían a varios sectores. Reducción del gasto público, sobre todo en los sectores de salud y educación. Recordarán lo que sucedió en la pandemia cuando el señor Richard Martínez era ministro. Bajo las condiciones del FMI se prefirió pagar deuda en lugar de nutrir a los hospitales de los implementos que se necesitaba en plena pandemia. Y sobre lo dicho por el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, que de aprobarse el acuerdo el Ecuador accederá a recursos frescos y que ayudarían a sostener la seguridad ciudadana, impulsar la obra pública, entre otros puntos, la asambleísta noriega lo cuestiona. Comprometen frente a este organismo multilateral la eliminación de subsidios, la eliminación recorte de presupuesto, la reducción de lo que ellos llaman masa salarial, que quiere decir básicamente despidos de trabajadores del sector público y al tratarse de decisiones tan delicadas que comprometen la política económica y por ende la vida cotidiana de los ciudadanos y ciudadanos. El acuerdo técnico debe ser puesto a consideración del directorio ejecutivo del organismo para su aprobación. Cuando esto suceda, se podrán concretar los desembolsos. Reporto para Ecuador en contacto, Rolando Góiz García Corape informa.